Entre las curiosidades del CES nos encontramos con este brazalete. En este brazalete que tiene un sensor de rayos UV, le permite comunicarse con una aplicación que está instalada en el iPhone. Y de esta manera la persona puede medir cómo es su nivel de exposición al sol y tomar las medidas correctivas del caso. ¿Cuáles son las cosas que tiene esta aplicación en el iPhone? Entonces aquí, dependiendo de tu tipo de piel, te dice tu dosis de luz para el día. Entonces, si no tomas un sonido, te vas a quemar. Listo, entonces dice que depende del tipo de piel que uno tenga. Él le muestra el nivel de exposición que uno tiene al sol y le hace como un análisis de esto. Y si te tomas un sonido, te vas a quemar. Listo, si le damos ahí. Listo, este es el índice de rayos UV en la actualidad, en este momento. Y aquí, después de dos semanas de evaluar tus hábitos y el estilo de vida, te da consejo de protección de luz sobre cómo evitar el daño de la piel en tu vida diaria. Listo, entonces acá me da un reporte de dos semanas, ¿two weeks? Listo, dos semanas en las cuales uno puede mirar cuál ha sido el comportamiento, cómo ha sido la exposición al sol durante estas dos semanas y tomar las medidas del caso. Pero igual tenemos que utilizar el bloqueador, ¿no? Tenemos que utilizar el bloqueador. Sí, solo recomienda cuál protección de luz necesitas dependiendo de tu piel. Entonces, 15, ya sabes, para ti, pero 30 para mí. Ok, o sea, tenemos que, nos da recomendaciones sobre qué medidas de protección debemos tomar de acuerdo con el tipo de piel. Entonces, pues es una de esas curiosidades. Ya vieron, el brazalete se comunica con la aplicación para medir la exposición al sol. Gracias.